La señora Verónica Castro ayer mandó un comunicado donde dice que pues por daño moral va a emprender acciones legales contra quienes resulten responsables. Al parecer ella va con todo porque bueno dice también afirmó que contrató a los abogados que también metieron en la cárcel a Just Stop. Ella está indignadísima y con este comunicado pues quiere también agradecerle a todas las personas y a todos los medios de comunicación que la apoyaron y que no creyeron estas como ella dice pues que son difamaciones. Ustedes qué piensan? Déjenmelo saber debajo de la descripción de este video.